Hola Riviera. A medida que ingresamos al mes de marzo, los casos de COVID-19 continúan disminuyendo a medida que se implementan las vacunas. El gobernador Baker anunció ayer que los educadores de todo el estado serían elegidos para recibir la vacuna a partir del 11 de marzo. La decisión de Baker de agregar educadores a la lista de elegibilidad del estado significa que los maestros también podrán recibir la vacuna en cualquiera de los 170 sitios de vacunación del estado. Además, dijo Baker, se espera que el centro de comando del estado designe días específicos en los sitios de vacunación masiva para que los educadores obtengan sus vacunas lo más pronto posible. A partir de la próxima semana, las escuelas públicas de Riviera permitirán que los estudiantes regresen al salón de clase en un modelo de aprendizaje híbrido. Cuando se hizo el anuncio, el alcalde Arrigo dijo, hemos estado trabajando durante meses para darles a nuestros estudiantes la oportunidad de regresar a sus aulas y se siente muy bien poder entrar esta noticia a todas las familias que han estado esperando durante mucho tiempo. Tiempo para un poco de alivio de los desafíos que han surgido con este periodo prolongado de aprendizaje remoto. Según el plan aprobado, las familias tendrán la opción de permitir que sus hijos continúen asistiendo a clases en el modelo remoto o en la transición al modelo y video. Los directores de las escuelas comunicarán detalles específicos a sus respectivos estudiantes en los próximos días mientras preparan planes para comenzar el aprendizaje y video. Todos estos son signos alentadores, pero recuerde siempre estar atento, usar su máscara, mantener una distancia de seis pies de los demás cuando sea posible y quedarse en casa si se siente enfermo. Volveremos con más actualización el próximo jueves. No dude en comunicarse con Riviere 311 al 781-286-8311 si tiene preguntas sobre la reapertura de la escuela.